A todo lo de pan de muerto con un toque de rompope y especias, que no se desperdicie nada en la cocina. Si el pan de muerto está rezagando, esta es una gran opción para disfrutarla a lo grande. Y vamos a disfrutarlo, es muy sencillo. Fíjense bien, vamos a comenzar cortando el pan de muerto que ya está endureciendo en diferentes partes. Cubos grandes, troceado finalmente, y lo vamos a dejar remojando en leche que esté tibia. En el otro tanto de la leche, que también ya se está calentando, agregamos un poco de azúcar, si así lo desean, si no con la misma que tiene el pan de muerto, y canela para que se vaya infusionando. Y ese pan de muerto que decíamos estaba remojando en leche tibia, lo vamos a licuar perfectamente bien. Este será el espesante y el sabor de este gran atole. Una vez que se está ya condensando y está espesando, agregamos rompope y un poco de jengibre en polvo que le viene extraordinario. Y es una bebida clásica, pero con un tono distinto, como siempre en este gran bendito probete. Y a gozar, así calientito, va para adentro este bendito probete. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!